Tiene un poquito más para acá. Aquí no es para poder estar, pero aquí. Ah, vale. Aquí. No, ahí. Bienvenido. Hola. Bienvenido a tu casa. A mí me gusta siempre tener un tractor. Sí. Pero no siempre hay un tractor a mano. No. Pero bueno. Pero en tu formato, ¿cómo no íbamos a tener un tractor? Claro, un tractor. El tractor es un poco como el símbolo de la voluntad, ¿no? De la voluntad del hombre por... Sí. Por vencer el campo. Vencer el campo. Tema de hoy. Hay que ver el campo, lo que te ha inspirado a ti, todo lo rural, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué has encontrado tanto, tanto donde bucear? Bueno, pero... Claro, un manchego... Un manchego al final se inspira en eso, ¿sabes? O sea... ¿El campo? Yo... Yo... Lo mío es pura pose. O sea, lo mío es pura... ¿sabes? Es impostura, pero... 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 Ha habido manchegos que de verdad venían del campo. Yo soy un impostor. Pero es porque tú eres de ciudad, de una gran ciudad, de una gran metrópolis... Albacete, el Nueva York de la Mancha. Cuidado, ¿eh? El Nueva York... Albacete, si bien más lejos, por favor. Fuerte el aplauso para Albacete. ¡Claro! Que nadie nunca ha puesto en duda que Albacete existe. No, nunca, nunca. Y porque además, toda la gente que va a la playa, en verano, así, de forma desaforada... ¡Ah, a la playa! Para en Albacete, o a comprar miguelitos, que está súper bien, o a echar gasolina, o incluso a visitar, a veces, la ciudad. Dices, eres hombre de ciudad, pero te has fijado mucho en el campo. Se ríe uno de las mismas cosas en la ciudad que en el campo. Yo es que soy de pueblo, por ejemplo. ¿Nos reímos de las mismas cosas? A mí me parece que en los pueblos, en general, o en los pueblos de la Mancha que yo conozco, hay mucha socarronería. O sea, la gente es guasona. Es una ironía quizá más rural, pero la gente es muy cachonda. En la Mancha la gente es muy graciosa. Entonces, sí que nos ha inspirado palabras y dichos de los pueblos de la Mancha, que los hemos explotado eso. Pero, vamos, una cosa bárbara. En Albacete ha pasado un... Bueno, aparte de que hoy le estamos haciendo un homenaje a José Luis Cuerda, que es de Albacete. Hijo predilecto de Albacete. Hijo predilecto de Albacete. Y que le copiamos muchísimo a Cuerda, nosotros, ¿eh? Mucho. Y no le pagamos un duro por todo lo que le robamos. Porque parece que no es poco ver nuestra Biblia del humor. Ya, 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 ya. De un tipo de humor muy concreto. Sí, una mezcla como de costumbrismo y humor absurdo. Eso Cuerda lo hizo muy bien. Nosotros vimos ahí una beta y seguimos por ahí. Claro, cuando él habla de nosotros, informo al telespectador que no esté al corriente de la pandilla que son ellos... ¿Pero quién no va a estar al corriente, Pablo? ¿A estas alturas de la vida ya? Yo, por ejemplo, yo veo muy poca televisión. Entonces, Ernesto Sevilla y Raúl Cima... Raúl Cima, Julián López, Carlos Areces, Pablo Chapella... Sí, todos esos habían coincidido en la Escuela de Artes de Cuenca. En la Facultad de Bellas Artes de Cuenca que nos dio cobijo y un poco nos enseñó lo que... Bueno, a desarrollar nuestro discurso, por decirlo de una manera así... ¿Y qué le pasa a la Facultad de Bellas Artes? Porque en todas las Facultades de Bellas Artes es donde más se liga, donde más tarambanas hay, donde la gente... ¿La nota para entrar en la Facultad de Bellas Artes es más baja? Bueno, tengo que decir que en Cuenca eran bastante selectivos, ¿eh? O sea, ahí entrábamos gente muy especial. Ahí hacían criba, en cuanto veían a alguien normal lo echaban. O sea, ahí o tenías el... o venías con el pelo teñido de rosa o con la mirada así febril. Si no, no te dejaban entrar. Ahí normal no entraba nadie. Es que ahí el museo de arte moderno en Cuenca marca mucho. Arte abstracto, claro. Zobel y tantos y tantos otros pintores abstractos que tenéis un museo que es una maravilla. Así Cuenca hay que ir porque... y en otoño preciosa Cuenca, ¿eh? Joaquín, tú... No ríais, ¿eh, artistas? Te imagino que, claro, que observas muchísimo para saber lo que hace reír a la gente. ¿Qué es lo que nos hace reír en España? Yo creo que... o sea, en España nos reímos bastante. Somos risueños, ¿eh? O sea, la gente es cachonda. ¿De qué nos reímos? Yo creo que nos reímos de nosotros mismos e incluso cuando estamos regular siempre hay humor. Yo estoy muy contento de hacer humor aquí y tenemos... o sea, hemos tenido grandes referentes y me parece que la comedia tiene... Bueno, Pablo, que es un artista completo. ¿Ah, yo? Sí, tú has hecho música bien cachonda, joder. Sí, he tenido sornas, 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 sornas. Y ahí seguimos, o sea, seguimos con esto del cachondeo en este país. Oye, una cosa. Hablando ya de si nos metemos en el humor, en el humor, esas cosas que nos hacen reír, en los humores humanos, que nos excretamos, narices, la boca... Hay varios, sí. Claro. Por cierto, ¿de dónde excretáis...? No, déjalo. Vamos a... Yo creo que... me interesaba el tema, pero bueno. Bueno, venga, si quieres. ¿De dónde excreta el humor, muchachada, Luis? Me gustaría decir que es un humor intelectual y elaborado. Un humor británico, yo creo que... Ustedes dicen que tenemos mucho que ver con los Monty Python, nos han comparado con ellos, pero era una cosa no planeada, muy intuitiva, y también que nos dejaron hacer un poco lo que queríamos. Entonces, y que nos juntamos gente... Muchachada, muy... O sea, yo es que cuando... O sea, Raúl, Ernesto, Carlos, son gente con la que me río muchísimo, realmente. O sea, son gente muy divertida, de verdad, muy ingeniosa. O sea, eso coincidió, teníamos muchas ganas y de ahí surgió Muchachada Nui, La Hora Charante y lo que hicimos juntos. Has dicho los Monty Python. ¿Quiénes son los referentes que tenéis? ¿En quiénes os miráis? ¿A quiénes admiráis? Bueno, pues, Famino y Cansado, siempre lo citamos, Gila, Monty Python y... Un tío Pedro Reyes. Pedro Reyes, que en paz descanse, eh. Un tío... Pues vi un monólogo... Bueno, hay ahora una exposición sobre un humor absurdo en Móstoles. Hay un monólogo de Pedro Reyes que fue un pionero en lo que el monólogo... O sea, lo que al monólogo se refiere y... Y bueno, esos son un poco los referentes nuestros. Perdona, que vos... Tú tienes ahora un nuevo monólogo en la latina. Sí, nuevo. Nuevo. Un poquito nuevo, eh. Esto tiene su mérito. No, nada, no hay refrito ahí, no hay... No, no, no. Sigo teniendo ideas ahí buenísimas. Sí. ¿De qué nos hablas en ese monólogo? ¿De qué no? No, bueno, los temas son... ¿Sabes qué pasa? Que también tuve que renovar mi material porque, claro, ya no es igual que hace 20 años. O sea, yo ahora soy padre, tengo 45 años, eh. Cuidado, cuidado. Y mirad qué percha. Entonces, pero los temas más o menos son los mismos. O sea, siempre he hecho la vista atrás, hablo de mi infancia, hablo de cómo soy ahora. O sea, la cuestión es no dejar de escribir, ¿no? La cuestión es estar siempre vivo y no acomodarte. El título es... Festejen la broma. Festejen la broma. Me gusta decirlo así con acento venezolano. Festejen la broma. No deja de ser una pista a la gente que va a verme. Bueno, lo que les pido es que me rían las gracias. O sea, que vengan a festejar la broma. Que no vengan a estar ahí seriotes. ¿Sabes de qué me he acordado? Una vez con tu tío Pedro Reyes fuimos a un maricomio. Y entonces la directora sale... Fue buena idea, ¿no? Para actuar, para actuar, sí. Bueno, tendríamos que enseñar el carnet para que nos dejaran salir después. Bueno, el caso es que de repente la directora sale y dice... Han venido a un grupo de teatro de humor. Por favor, hacer el favor de reírse y aplaudir. Eso es festejen la broma. Exactamente. Lo mismo que pidió esa mujer tan válida es lo que yo pido a la gente que va al teatro. Que festeje la broma. Sí. Es que también, con esto de que sea marginal, digamos que el humor tiene unos límites. Aquí no te pases. El que más se acerca al límite seguramente es el más gracioso. También es el que más se expone. A un puñetazo en el estómago, que no tenemos estómago para que nos... No, no. No nos gusta a los cómicos que nos peguen. No hay que pegar a los cómicos. No peguéis a los cómicos. Festeje la broma. Festejar la broma. Ni virtualmente ni físicamente. No nos peguéis. Dejadnos a lo nuestro. ¿Qué? 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 ¡Garo! Muy bien. Aplaudan. ¿Qué tal? Estás festejando bien, ¿eh? Aplaudan esta arenga. ¿Qué tal? Poco estáis aplaudiendo para lo que se está diciendo aquí, ¿eh? Porque aquí se está soltando arengas todo el rato. A mí me gustaría hablar de ese diccionario chanante. Se lo podemos llamar, ¿no? De esos palabras que habéis recuperado. Porque todos son recuperados, algunos inventados. Bueno, casi todos son recuperados y alguna palabra hemos inventado. Hemos aportado humildemente a la lengua y todavía no se ha introducido ninguna de nuestras palabras el diccionario. ¿Cuál? ¿Cuál es una de las que hoy se hayáis inventado? No, mira, yo tengo una lista. Bueno, viejoven, por ejemplo, que es de Carlos y de Aníbal. Es una palabra que la gente ya está utilizando que define muy bien a una persona que está en ese límite entre lo viejo y lo joven. O sea, que la da vuelta al jamón. Pero que no sé por qué no la introducen ya. Viejoven está bien. Y viejuno también es una palabra que se dice mucho. Viejuno, sí. Viejuno es otra palabra. Esa se la oía mi hermano y tampoco le he dado ni un céntimo. No, no, yo me he enriquecido con esa palabra y mi hermano sigue sin ver un nada. Pero bueno, así somos los cómicos. Vamos a recuperar alguna de las palabras que vosotros ya habéis recuperado. Vamos a ver si las tenemos por ahí. A ver, primera palabra. Ahí va, regomello. Regomello, definela. Regomello puede ser o tener hambre o tener envidia. O una sensación de intranquilidad. Por ejemplo, yo le digo a Pablo, ¿me dejas el sombrero? Hombre, no sé. Si te vas a quedar con regomello. ¿Ves? Eso, esa sensación de intranquilidad es regomello. Siguiente palabra. Bravo, bravo. Porque es una sensación que no tenía nombre. Claro, no tenía nombre, pues ahí la tenéis. Siguiente palabra. Forrondosco. Forrondosco es una persona que está así como hermosa, ¿sabes? Introducela en una frase. Sí. Pues, por ejemplo, vine del verano un poquito forrondosco. De la Navidad, ¿no? Claro, vine de la Navidad un poquito forrondosco. Golismero. Golismero es, esa palabra me encanta porque yo soy muy golismero. Yo voy a los sitios siempre a, soy inquieto, voy a curiosear, y el golismero es el que va a los sitios un poquito a ver que se cuece. Me encanta golismero. Ah, golismero también. Golismero, claro. Zangarriana. Zangarriana creo que es una especie de, como un síntoma, es que creo que es una diarrea. ¿Una zangarriana? Sí, ¿no? ¿Sí o no? No lo sé. A ver, por lo mejor, cuidado, si alguien tiene zangarriana hoy aquí, que nos lo diga porque ahora con el coronavirus, es que de hecho han dicho que el coronavirus, uno de los síntomas es la zangarriana. La zangarriana. Que se te va por la zanca abajo, la rioca, la rioca de... Estás ahí y... Más palabras, a ver si tenemos más palabras. ¿Cuál? Pipián. Pipián es así una persona así como refinada, así atildada. Repipián. Asobinao. Asobinao es cuando algo está muy manido, entonces ya está asobinao, ya está usado. Y también cuando alguien te soba mucho y dice, no te asobines, decimos, no te asobines que no he comido pa' ti. Pues estoy enseñando muchísimo hoy, ¿eh? A ver, oye, a mí, yo lo estoy pasando muy bien con eso, y además tengo la esperanza de que la rioca... Hay que introducirlas, ¿eh? Hay un diccionario manchego de Serna, un manchego que hizo un diccionario que es una maravilla. A ver, Serna, apellido, Serna, compradlo, buenísimo diccionario. Si tenéis un rato así una tarde... ¿Vosotros no habéis publicado un diccionario? Todavía no, una enciclopedia, estamos esperándonos. Que ahora se venden mucho las enciclopedias, la gente las demanda. Internet está muerto ahora, son las enciclopedias lo que... Qué cachondo, ¿qué quiere que le ponga yo vender enciclopedias, no? Vamos a ver, tenemos una posibilidad, tenemos gambitero, cartoniano, churretoso, mojón, manguzada. Vamos a ver, manguzada es una ofetarro de abrazo. Gambitero es una persona que no para por casa. ¿Qué más has dicho por ahí? Churretoso es que no está limpio. Una persona que no lo se le ve así pulcro. ¿Qué más? Ya las decimos todas. Ya las hemos dicho todas. Bueno, esperemos que esta entrevista te haya gustado, no te haya parecido un mojón, que es la última. Porque se nos ha acabado el tiempo, Joaquín, por favor, festejen la broma. Esta es tu casa, esta es tu casa. Te vemos en el teatro, muchísimas gracias.